Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un haul de Sein, como habéis visto en el título Os voy a enseñar unas cositas que me llegaron Tanto para mí como para los marcos y los peques Ya sabéis que siempre que cojo haul, cojo para todo el mundo Y nada, os voy a dejar por aquí el código de descuento Que tenéis un 15%, ya sabéis, en todas vuestras compras Y el tema de los envíos, que ya me lo habéis dicho muchas Que habéis tenido bastantes problemas con Sein Tranquilos, porque ya os digo que creo que han cambiado el tema logística Y el tema envío, mensajería, no sé si han cambiado a mí la compañía No sé qué han hecho Pero los pedidos llegan muchísimo más rápido Es verdad que en verano suele ir todo un poquito más lento Sin embargo, esta última semana me llegó el haul súper rápido Así que bueno, dicho esto, ya sabéis que tengo un vídeo De cómo escoger las tallas, más o menos para que os hagáis una idea Pero es muy sencillo, os tenéis que medir de hombro a hombro La parte de aquí hasta aquí, un poco más o menos Y la altura, la cintura, la cadera, los muslos Para poder acertar bastante bien Sí que es verdad que hay prendas que depende si son elásticas o no son elásticas Pues aciertas más o aciertas menos Pero bueno, en fin, eso ya es un poquito cuestión de suerte Yo la verdad es que, por ejemplo, de 30 prendas que me vienen Igual no acierto una O sea que las tallísticas están muy bien Y sí, y porque muchas veces voy sin cuidado Y no me paro a mirar si el tejido es elástico Si no es elástico, pero bueno Si tenéis un poquito de cuidado, la verdad es que es bastante fácil Y bueno, vamos a empezar con lo que llevo puesto Que es este short, que es muy mono Y este top, que bueno, me hace un poquito lo de las alas Estas aquí, de los lados que no me gusta Pero tengo que probar, igual si me lo pongo con un suje O igual sí que lo puedo incluso arreglar Y meterle esto por aquí De alguna forma Y arreglármelo Porque este es súper bonito Me gusta mucho Lo que pasa es que ya os digo Me queda esto Es que tampoco sé si es que son así Creo que no Bueno, confirmadmelo en los comentarios porfa Si es que esto es así Y ya está Y es la forma que tiene el top O es que queda grande de los lados Porque yo ya no lo sé Yo digo, no sé si tengo el problema yo En que tengo las plantas muy pequeñas Y es que esto va a ser realmente Soy yo la que le está buscando tres pies al gato No sé En fin Que me gustaba mucho Bueno, cogí esto como conjunto Porque como veis no deja mucha barriga al descubierto Queda muy chulo Y el short no es excesivamente corto Tiene la espalda al aire Esto se ata aquí con un nudito Y ya está No tiene más No hay ni botón ni que vaya Esto si algún gracioso te lo quita ya lo has liado Mirad, este top es súper súper bonito Yo cuando lo vi quitado en la web Que lo vi Que creo que no lo lleva ninguna modelo Simplemente sale el top Dije, ay que monos los colores Pero ahora que me llegó Cuando me llegó Me gusta muchísimo más Y además puesto Queda súper bonito Mirad, por detrás es igual que el otro Es como así agullonadito Y lleva una gomita abajo Y el cuello lo puedes poner tú a la medida que quieras Te lo puedes poner así a ras de cuello O te lo puedes bajar un poquito más A mí es que estos me gustan así bastante cogidos arriba No transparenta nada Como podéis ver Lo podéis llevar sin sujetador Tranquilamente así Y luego me cogí este también Que es como así lencerito Lo llevo sin sujetador Pero si te lo pones un sujet Pues queda como más recogidito de delante Pero bueno Como ahora estoy llevando cosas sin sujet Me lo pongo así sin sujetador Mirad, por detrás es totalmente transparente Que es súper chuli Mirad, qué guay Queda súper bonito La verdad es que es muy mono Esto para ir, pues para salir de noche Y dar una voltecilla Súper chulo Queda súper guay Me encanta Y más adelante Cuando hago un poquito más de fresquito Y te lo pones con una chaqueta vaquera Un pantalón largo Y unas botas Y tiene que quedar fenomenal La verdad es que es súper bonito Y el escote Es muy, 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 muy chulo La verdad es que me encanta Mirad, me cogí esto Pero esto no A mí no No chiquis Por la sencilla razón De que esto lleva un lazo aquí en medio Y vais a ver cómo no Hay manera Es demasiado corto No sé por qué me pareció más ancho Más grandote Como el otro que tengo Que es mucho más ancho Que es el rosita Que tengo de súper mono Queda más anchito Este lo veo demasiado Por lo menos por la parte de delante A ver, que no queda tan poco mal del todo La verdad es que está chulo Pero yo no sé Ya estamos desde siempre Es como que yo no me veo En este tipo de tops Tan cortitos por aquí Hace poco Este año creo que fue Sí, este año me cogí Un sujetador negro En Saint La verdad es que Es muy difícil para mí Encontrar sujetadores Que me vengan bien Y hasta ahora Solamente tengo tres Que me vienen perfectamente bien Este Este en negro Y otro que me compré En una tienda de aquí De piripa De uno que encontré Que era súper pequeño Y la copa me estaba bien Entonces Este sujetador es una pasada ¿Por qué? Porque te hace escote Pero tiene esta parte de aquí Que te recoge Tú, mira Aquí llega la esponja Si fuera solo esponja Se me saldrían los pechos Pero al tener la parte esta Que recoge Te recoge de aquí Puedes llevar camisetas con escote Que no se te va a ver Porque se te va a ver Solamente esta parte Te va a hacer el canalillo bonito No lleva relleno, ¿eh? Estos no llevan nada de espuma Son tal cual Simplemente lleva Bueno, la espumita esta Para recoger bien Y que no se te clare el pecho Sí que lleva aro Pero es súper bonito De verdad, mira Qué bonito es Es súper mono Súper, súper mono Uy, mis rojeces Y además que hace un escote bonito Recogidito No aprieta No molesta No se te cae Los tirantes no se te abren Bueno, es una pasada La verdad es que yo soy muy exquisita Yo para el tema sujetador Yo soy bastante exquisita Porque no me gusta que se me Que me hagan Luego hay unos que hacen la forma Como muy rara Hay otros que me apretan La verdad es que este es una pasada El tirante además es gordito Por lo que recoge súper bien Sin apretar No hace rojetes Bueno, de verdad Yo lo tengo en negro Y el otro día buscando para el hall Dije Tengo que buscar el mismo Pero en blanco Y efectivamente lo encontré Gracias a Dios Que me encanta Y os digo Son súper chulos Y súper cómodos Yo de este creo que es la S La copa O sea, es la 80 copa B Correcto Está talla 80 copa B Claro, 80 es el diámetro de todo Y la copa es lo que es la teta en sí El pecho Entonces yo de copa tengo una B Es que yo creo que muchos os pensáis Que tengo una C, una D, una muy grande No, yo tengo una B Que es una copa normal Lo que pasa es que soy pequeñita Y en mí parece que tengo unas pechugas enormes Pero no son tan gigantes Lo que pasa es que en mí Pues parece más grande Y nada, ya os digo Este queda súper bonito Y es súper cómodo De verdad Incido mucho en el sujetador Porque me encantan O sea, sobre todo esto Yo os dejaré el enlace en la caja de información Ya lo sabéis Cuando me ponen sujetador No sé si este está también Para poder elegir entre varios colores De hecho si hay más colores Creo que me los voy a coger De más colores más adelante Pero yo tengo el negro y el blanco Y son los dos maravillosos De verdad Luego mirad No sé si recordáis Este lo saco muchas veces En color amarillo Esto es un body ¿Vale? Es un body Y queda súper bonito Que llevo el sujetador abajo puesto Este body queda tan bien Es tan bonito Es así ceñidito Yo de este me suelo coger la S Creo que está en XS también Pero a mí me gusta la S Porque me queda un poquito más anchito Si me cojo la XS Me aprieta demasiado Ya sabéis que a mí Las cosas tan tan ceñidas No me gustan Y la verdad es que queda genial Con la tallita esta Me va fenomenal Y yo lo tengo igual en amarillo De este hay de colores Tan chulos Había uno en verde chillón Que lo quería Pero no había Dios que pena Pero oye Es súper bonito De verdad Estos bodies Me flipan Son súper súper chulos Que es un pantalón Que se baja la exposición Porque si no No se veía bien el blanco El pantalón blanco Se veía como difuminado Con la pared Este es un pantalón Que nada Te lo vi la web Y es verdad Que hacía un montón de tiempo Que yo quería un pantalón blanco Y no encontraba ninguno Así que me gustaba Todos eran muy cortos Y el otro día Cuando estaba mirando Vi este con Aquí con las estas Las correas estas aquí Que le dan un toque Que flipa Y me encantó Y dije Uff Me flipa Me encanta La camiseta también Que tiene un corazón aquí Mandala Que da súper bonita Encima es un rosa Como roto Un rosa viejo ¿Veis? Que chula Súper bonita Me encantó La verdad es que la camiseta Es súper preciosa Me cogí este body En rosa fresa Que la verdad es que El color es súper bonito Pero 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 Tengo un problema Y es que voy a tener que usar pegatinas Porque se transparenta mucho La parte del pezón Que ojo Que es que el pezón Es verdad Una vez Mira un achito Que le decía Ojo cuidado No se nota que las mujeres Tienen los pezones Es que los pezones los tenemos Es mi dilema de toda la vida Pero yo creo que es Con tal de evitarme Miradas Y cosas en la calle Pues prefiero no llevar las cosas así Las cosas así Mi propio pecho Al aire O sea al aire no Con una camiseta Pero bueno En fin Así estamos Y es una cosa Que pues que tengo yo ahí Siempre el rescomorcillo Entonces bueno Yo supongo que con las pegatinas Estas que no se verán No queda nada mal Si no el color es súper bonito Y es body Vale No es camiseta Es body Este y el verde Que os he enseñado antes Es body Este es súper La verdad es que el color Es una pasada Y quedó súper chulo Puesto Queda muy bonito Y lo mismo Creo que estaba la XS Pero yo me cogí la S Porque si no me viene Demasiado ajustado Y no me gusta El tirante es súper súper finito La verdad es que da la sensación De que se te vaya a romper En cualquier momento Pero bueno Luego duran un montón Pero yo tengo muchas Muchas camisetillas así De tirante Y la verdad es que duran Duran bastante Esta camisa fue otro De los flechazos Me flipa O sea me encanta Me encanta Y es verdad que te la puedes poner O así Tipo camisa normal Abierta O incluso por dentro Del pantalón Que quedaría así Como sueltecita Que así me encanta Y también puedes No atarte todos los botones Y atártela aquí abajo Así Que eso lo estaba pensando yo ahora Digo Mira pues no queda la roma Te la pones así Con el cuellito Y luego esto Que lo puedes abruchar aquí También así Aquí queda una aberturita Que no se ve nada Mira que chula Ay de verdad Es que el estampado Fíjate en el estampado Los colores son maravillosos Son súper súper bonitos Es preciosa Además es súper finita O sea ahora ya Que la cara de septiembre Que empieza así Como a hacer Brisa No fresquito Ni siquiera Brisa Por la noche Ya te la puedes poner Y es súper chula Es como así Muy buen Me lo mismo Con pata a un lado Te la puedes poner O con un short Como llevo yo Queda genial Es súper súper chula De verdad me encanta Es preciosa Amo esta camisa Me encanta De verdad Es que ojalá la pudierais tocar Encima el tejido es súper fresco Súper fresquito Y es las típicas Que si sudas no se marca Porque es verdad Que yo lo que es camisa Camisa Y camiseta Muchas veces siempre voy Por ejemplo La de rosa El rosa roto este Que os acabo de enseñar El rosa viejo del mandala Tengo que ir con mucho cuidado Porque cada vez O sea no soporto Que se me haga una mancha La parte del sobaco Si he sudado Y ya ves tú Que todos sudamos Que todos podemos tener Pues no lo soporto Chico no No puedo Me supera Entonces pues bueno Esta la vi Aunque no llega al sobaco Porque es anchita Dije bueno Si sudas lo que sea No se marca Os voy a contar La triste historia De esta camiseta Ahora a continuación Bueno Os la voy a enseñar primero Porque es muy chula Tiene aquí como un bordadito Que es transparente Por detrás Es igual Hasta la parte del hombro Es anchita Es tejidos De camisa a camisa ¿Vale? Es como súper camisa Es muy chula Como supongo que percibís Ya sabéis que no es mi estilo En absoluto Pero bueno Me la cogí Y os voy a explicar Porque cuando cogía La ropa para alma Estaba la camiseta En chica Y en niña Entonces yo cogí dos iguales Y yo digo Pues bueno Como a mi me encanta Sabes que me encanta Que nos vistamos igual A uno de yo Dije pues nada Me la cojo Y hago el gran esfuerzo De ponerme aunque sea Para que vayamos iguales Y yo me la las dos Con un bandalucito blanco Así como súper Ibicenquitas ¿Sabes? Y pues sí No sé Que me dio por ahí Y me la cogí Pero no es mi estilo Para nada No me acaba de apañar Pero bueno Que es chula Es chula Lo que pasa es que no Ya os digo No es mi estilo Y nada Y me la cogí Y luego me llevé La gran decepción De que para niña No me llegó Y para madre sí Que no Que rabia Yo la quería para ir iguales Porque para niña Además hubiera estado preciosa Pero bueno En fin no había Así que nada Me quedé así Mi gozo en un pozo Me llegó a mi Y a la niña No digo justamente A la niña Que era la importante No la ha llegado Pero bueno No pasa nada Está bien Está chula Y os digo Igual incluso Si la ve Marcos Le encanta Y igual me convence Me la llego a poner Pero yo misma Ahora por mí No me la pondría Jamás Creo Mira Os lo dije la otra vez Os dije que iba Por otro Pues aquí lo tenéis Os avisé Os dije Me tengo que coger El mismo en marrón Correcto En más colores Pues mira Ya lo tengo Este es aquí Es como un marrón Así teja Como marrón Yo como diría Como arcilla Tampoco No sé Qué color es este No sé No sabía deciros Qué color es Pero este pantalón Es chulísimo Porque queda así ancho Tiene bolsillotes Mira Queda tipo falda Es súper cómodo Yo lo tengo en beige clarito Y en este color Y la verdad Es que me flipas Este pantalón Es una maravilla O sea Yo no sé vosotros Si os gusta Si no os gusta Porque tampoco me dijisteis nada En el otro hall Pero a mí me encanta O sea de verdad Qué pasa A mí me flipa Yo estoy love Con estos pantalones Vaya Y es un poquito de repetición Porque he cogido cosas repetidas En el otro hall Pero ya os lo avisé también Que este Este es el que cogí en verde La otra vez Pero es que este me encanta Para diario Es súper cómodo Queda súper bien Es súper bonito Tiene escote sin ser muy pronunciado Ahora es que lo llevo Me ha subido Porque llevo el blanco debajo Y de verdad O sea Es que esto Yo me los pongo para diario El verde lo tengo ya explotado Marcos dice Pero con la cantidad de vestido que tienes Y siempre vas a por ahí mismo Porque son muy, muy cómodos Encima lo transparentan Son fresquitos Son ponibles Con todo te combina ¿Quieres un zapato marrón? Marrón Verde Gris Azul Blanco Negro Da igual Queda todo bien Quedan todos bien Y encima este está Un mogollón de colores también Que vais a flipar De la de colores que hay Si me viene un jugador pronto Voy a coger otro Así soy yo Otro color Y el pantalón igual también Nada en serio Súper chulo Este me flipa Este vestido Y os digo Es que no tiene más misterios Es que es como una camiseta larga Pero a mí me encanta A mí Mira luego tengo Me cogí este vestidito Que es así en azul Clarito Es como de De satén Se llama Satén Que es así como brillante Y A ver Tengo una especie de amor De yo con estos vestidos Yo no os voy a engañar Yo no sé qué le falta Para mí es como que le falta algo No sabría definir qué No me hace alerones aquí Está todo bien El pecho es genial Pues así sin sujetado ni nada Se marca un poquito Pero no es nada de otro mundo Se puede llevar Es anchito Es cómodo Es fresquito Es bonito Pero os juro que no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Hay algo que no me acaba de apañar No sé el qué Oye Y luego me lo veo ahí en la cámara Y me veo muy mona Pero No sé Como que lo miro desde arriba Y no me gusta No sabéis explicar Los chiquis no sé Qué me pasa con el vestido Que no acabo de No acabo de No sé si es por detrás Lo que no me gusta O por dónde No sé Qué le pasa al vestido Que a mí no me acaba de apañar Oye Llamémoslo X Es un expediente X Porque no lo sé No sé qué le pasa Que no me acaba de apañar En fin Bueno por favor Me podéis decir en comentarios Si me queda bien Si os gusta Si está chulo Si os lo pondríais Algo Algo Porque es que yo No sé qué pensar de estos vestidos Tengo uno muy parecido Así en tonos marrones y rosas No sé si os acordáis De otro haul Y me lo he puesto una vez Creo que para ir a la playa Ya está No me lo he puesto más Y es como que No acabo de encontrarles el puntito Y luego sin embargo Los veo en la frente Y me encantan Pero en mí misma Es como que no No sé No sé si es por el tipo de cuerpo O el tipo de algo No sé No lo sé Supongo que os acordaréis Del vestido morado Del anterior haul Que os dije yo Que me iba a coger el mismo Pero más pequeño Exacto Me cogí la XS Y como veis Este parece que ya Me viene mejor No sé si las tiras Están bien puestas Porque no me veo Estoy sola Pero Creo que sí A ver Creo que sí Que están bien colocadas Es que esta espalda Es que esta espalda De este vestido Es que no puedo con ella No puedo con ella No me puede gustar más Y la otra No sé si os acordáis Que de aquí Se me hacía A ver Aún así Se hace un poquito De pliegue aquí Pero es normal Porque al tener Toda la espalda descubierta No es todo recogido Entonces bueno Es normal que haga Un poquito de pliegue Sin embargo Queda bastante bien No queda nada más Queda chulo Y por detrás La XS Me bailaba mucho Y aquí se me abría Y me quedaba Como que se me veía Toda la raja Del culo Básicamente Entonces Me lo cogí En azul marino Pues para cambiar Dije Bueno ya que lo he tenido En morado Y me encanta Pues bueno Lo voy a coger En azul marino Si me gusta Cojo otro Ya lo sabéis Si me gusta mucho Lo cojo en morado La verdad es que Está bastante bien Lo que pasa es que Sí que es verdad Que el pliegue este Se sigue quedando aquí En el otro Me salía muchísimo más Pero en este Sigue quedando un poco A ver Es que no sé Si es cosa De ponerte bien las tiras O qué Ahora parece que ya no lo haces Mira Luego me cogí Bastantes pantalones De chándal Porque es verdad Que tengo Pero me resultan Súper cómodos Para ir por casa Yo cuando me levanto Por la mañana Me cambio Y me pongo cómoda Y por ejemplo Imagínate que me he visto así Así voy cómoda Voy vestida Si pasa algo Tengo que salir rápida Por comprar algo Ya estoy vestida Y no voy en pijama Pero voy cómoda Por casa Veis estos pantalones Son súper chulos Son así en gris Tienen el cordón Que sirve El cordón funciona Vale Que es una pregunta Que es bastante repetida Y me encantan Estos son un poquito más gruesos No son tan finitos Como los otros Que os voy a enseñar ahora Pero la verdad es que Están geniales Y luego me cogí también Estos Que estos también es chándal Como veis Es un pantalón normal De chándal Es blanquito Este no sé si Transparenta Pero un pelín Tampoco Yo os digo Yo como los quiero Para estar por casa Y aunque Si me lo pusiera así No se nota Que se transparenta Tama ¿Veis? No se ve nada Estos son muy chulos también Y este Que es Lo único malo Es que no hay bolsillos Ya sabéis que yo soy muy fan De los bolsillos Soy fan loca de los bolsillos Si que es verdad Que el nudo funciona Que me gusta que el nudo vaya No me gusta que esté el nudo de pega Me gusta que el nudo funcione Pero luego Con el tiempo lo que sea Pues se desbocan un poco Y siempre Siempre está bien Que tengan el nudito Estos son muy chulos Y además Este viene en un pack de tres ¿Vale? Lo pondré en la descripción Lo tendréis Que pone pack de tres shorts Y vienen en negro En gris Y en el blanquito Que llevo puesto Y la verdad es que Bueno, muy bien Que vengan tanto Pero están súper bien de precios Un pack súper grande Con los tres colores Que oye Pues ya lo tienes Y mira Lo mismo Si para estar por casa Estoy súper cómoda Estoy súper fresquita Y si yo Si viene el repartidor O tengo que salir Pues ya estoy medio vestida Este pack es súper chulo Mola O yo os lo recomiendo Porque para hacer deporte También son pantalones Súper súper cómodos Mirad Por aquí tenemos Esta camisa Que es la primera Que os voy a enseñar Es súper bonita El estampado Es una pasada Es de marcos Pero he tenido Un pequeño problema Y es que cuando iba a grabar No sé qué ha pasado Con la cámara Que me ha grabado Solo 30 segundos Y no se ve bien Como la lleva puesta Vais a ver a continuación Una camisa azul Con un estampado Es el mismo tejido Y le sienta exactamente igual Pero esta es de este color Y la otra es en azul Con motivos así como geométricos Esta es súper bonita De verdad Y el color y todo Me encanta El segundo outfit Es este Que el pantalón está chulo Está guay Es súper original Me ha puesto un pení ponérmelo Es elástico Pero es que en verano En verano Pantalón largo Es la muerte en vida Es así He cogido un par de kilos ¿Sí? ¿Has cogido peso? Un poquito Bueno es que tanto la hago Al final pasa factura Ay que me caigo Y bueno mira Esta es súper bonita también Es súper chula Los colores Y todo súper veraniegos Y encima es que estos tejidos A ver cuando llegan Si que lo tienes que planchar Porque estaba planchada ayer Pero es verdad que cuando Ya la lavas Tú en casa O bien la extiendes O bien la secadora No hace falta plancharlas Mola muy bien Son súper agradecidas Y bueno lo mismo La talla S Y el pantalón tiene aquí Como unos rotos en verde Son súper chulos Y ahí con la pinturita Que como parece que está Esteñido Si en un futuro Se saltara la pintura De los lavados No pasa nada Porque parecería súper natural Como que el pantalón es así Oye pues te queda muy bien Mira esta camisa es muy chula No está botonada hasta abajo Es de estas que son abiertas Solamente por arriba Mira lo que os decía En el vlog de las estas ¿A qué sí? Está súper guapo Le queda súper chula Es súper original Y está con unos collarcitos Así de verano Queda súper bonita Así abiertita de arriba Es súper chula Me encantan estos cuellos Porque para planchar Son súper súper cómodos No son como los típicos Cuellos vueltos de ¿Esto qué se llama? ¿Qué son? ¿Cuellos chinos? No lo sé No sé cómo se llama Tiene nombre Este tipo de cuello Súper bonita Mira esta es la última camisa Así más vestidora Que es así en granate Esta llegó hecha una pasa Pero ahora planchadita Queda súper bonita La verdad es que El color y todo Se ve muy roja Más roja De lo que en verdad es La verdad No es tan roja Roja Es más granate Súper chula Mira para los nenes También está esta Así en azulita Súper bonita Tiene los bolsillitos Tiene un efecto así Como que está arrugado siempre Porque la he intentado planchar Y dándole y dándole Pero no hay forma De que se quede bien De todas formas Esta era típica Que con mirarla se arruga Y más en niños Así que nada Le cogí el cuellito Igual que las de Marcos Que habéis visto Y es súper bonita Súper bonita Porque es un color así Azul cielo Y hace poco justo Le compré unas sandalias Y para cuando vamos a cenar Que salimos por ahí La verdad es que me gusta Que vayan cómodos Pero las camisas Como llevan los botoncitos Pues van fresquitos Le he cogido esta Y luego esta también Que esta también Es un tejido muy fresquito Y esta es así En tres tonalidades En blanco En azul clarito Y azul oscuro Y lo mismo Nada Las tallas son talla dos años Porque como la veía Así más camisa Más larga Dije Si la cojo muy grande No le va a venir Le va a venir muy ancho Y a total Como es para terminar el verano Les cogí en las dos En la talla dos años Y la verdad es que Oye Son súper bonitas ¿Verdad? Quedan súper monas Luego a Alma Le cogí este vestidito Que es así como Con volantitos Lleva forro El cuellito La parte de arriba Es de estos de nido de abeja Y lleva los hombros caídos Y aquí se le sostiene Tipo tirante Porque claro Ya cuando eres adulto Pues la llevas así Con cuello barca Y ya está Pero cuando son chiquititos Me gusta que tenga esto Porque así va ella más segura Aunque el hombro se le caiga Hacia abajo Esto lo mantiene muy cogido Luego esto es que no me pude resistir A ver Esto lo tienen en Shane Como un vestido normal y corriente ¿Vale? Pero yo obviamente Se lo he cogido a Alma Para que juegue por casa Hace muchísimo tiempo Que me estaba pidiendo Disfraz de Blancanieves Y encima este Súper fresquito Porque mirad por detrás El detalle Tiene la espalda Totalmente abierta Entonces claro Ella va por casa Con el vestidito Y lleva el lacito detrás Que se lo puede poner Y es una pasada ¿Por qué? Simplemente Pues por el hecho De que es fresco Todos los disfraces Que tiene Llevan como mucho forro Este no lleva forro Este es directamente esto No es tela de disfraz Es tela normal Y al ser tan abierto de arriba Que es todo tirantito Queda súper fresquito Y eso es lo bueno Y por lo que se lo cogí Mira una de las de Nel Es esta Que es de dinosaurios Y animales Y bueno Aquí están todos mezclados Y bueno Es que la acaba de ver Lo tengo aquí Esa manita Y ya se la quiere poner Porque le encantan Los animales Nada es igual Por delante y por detrás Por detrás Tiene otros animales Una cebra Un tigre Un rinoceronte Es súper chula La verdad es que es súper bonita Es muy original Las camisetas de animales De los niños Molan un montón Es súper chula Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que os haya dado ideas Y os haya ayudado A elegir Si tenéis algo ahí en mente Lo dicho Que gracias por verme Gracias por estar aquí Os mando un besito Muy muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau